Ah, vete a la verga No mames, wey Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Aurelio Acuña y en esta ocasión les tengo un video bastante tenebroso para todos ustedes Estaremos conociendo nada más y nada menos que el cementerio de los famosos ubicado aquí en la Ciudad de México Es precisamente el patio francés donde se encuentra ubicado la tumba del señor Chespirito, de Jorge Negrete, de la señora María Félix Y de otros personajes históricos de la vida pública, política y del espectáculo de todo México Acompáñenme, vamos a conocer este panteón bastante misterioso No les miento, andamos con poquito miedo Pero lo hacemos con todo el cariño para todos ustedes Para que disfruten esta travesía que estamos teniendo Conociendo el panteón de una de las personas más famosas de todo México Acompáñenme amigos, véanse A la madre, está lleno de fuego Mira esta cómo está, güey No pases por encima de las tumbas, nomás No pases por encima de las tumbas Mira esta qué tétrica está, güey Ay, mira nomás esta Si se fijan amigos Se encuentran varias tumbas abandonadas, destruidas Se habla de que personas vienen aquí a horas de la noche a sacar restos de las tumbas Para hacer como rituales un poco raros Si se fijan, aquí miren Son tumbas que fueron saqueadas Y que se encuentran abandonadas Miren nada más, qué misteriosa se mira Esta estatua amigos Pareciera Tengo mucho miedo Que nos está viendo amigos, miren Qué misteriosa se ve Pareciera por el detalle que tienen Que se encuentran Como en movimiento Otro dato Otro dato también que les quiero mencionar Si se acuerdan Facundo Si algunos de ustedes lo conocen Fue un conductor por ahí de Televisa muy conocido Todo el mundo lo conoce a Facundo El video más conocido de todo su programa Lo grabó aquí Se dice que Facundo estaba grabando un video para su programa De la tumba de una niña muy famosa de aquí del Panteón Francés Y en eso se dice que Cuando estaba grabando en la noche Pareciera que andaba una niña aquí jugando Incluso la grabó por allá en cámara Por aquí les voy a poner un pedacito Para que ustedes reconozcan De qué les estoy hablando Amiga Niña Niña Ay no se hace ingresar Ya me enero de la Uy la madre Ando asustado La única Primera vez Ando asustado amigos Aquí se encuentra la rosa Si se fijan Que dejamos A don Roberto Gómez Bolaños Aquí está amigos En su hermosa tumba De el señor Chespirito Y si se fijan Exactamente las orillas Hay varias tumbas Como destruidas Miren aquí Esta tumba no tiene cabeza Y esta está como derrumbada Bastante tétrico este escenario amigos Fíjense nada más Miren qué detalle tan Si se fijan Aquí está como una carta De baraja No sé por qué Se dice como les digo Que aquí vienen personas A realizar como rituales De brujería Entonces por eso es Un poco más Tenebroso Todo lo que estamos aquí Documentándoles A todos ustedes amigos Miren Estas tumbas Hay tumbas bastante grandes Chicas Hay muchas destruidas Aquí por ejemplo Se puede ver una estatua Como de una señora Abrazando lo que parece ser su niña Pero miren nada más Los ojos de la niña ¿Ya los viste? Déjenme ver si les puedo hacer Un poquito el zoom Para que ustedes vean amigos Qué detalle tan oscuro De los ojos de la niña Pareciera amigos Como que la niña Estuviera Mirándonos Tengo mucho miedo No sé por qué Nunca había sentido miedo Grabando Tumbas Pero La verdad ahora Siendo Un poquito Con Miedito Amigos Amigos Estamos en camino A la tumba De don De don Mauricio Garcés El galán De la televisión Entrañables Películas Que realizaba El señor Ay Si les contara Todo el miedo Que traemos Fíjense nada más Donde andamos Amigos Documentando videos No queremos Ni voltear A ver Las estatuas Porque parece Como que nos Estuvieran viendo Pero es con todo El cariño Para ustedes Amigos Somos Las únicas Personas Que estamos A estas horas Visitando El interior De este panteón La verdad Nunca había sentido Tanto miedo Grabando Este tipo De videos Pero ustedes Saben Que esperamos Les esté gustando Todo el contenido Que estamos Haciendo Estamos aquí Tratando De Conocer Amigos Este Recinto Cementérico De los más Famosos De todo México Donde descansan Incluso Personajes De la vida Política De la Revolución Y de la Independencia De México Si por ahí Ustedes Miran Que Como que Me pauso Es porque Ando viendo Para todos Lados No sé Como que Se siente Aquí muy Tenso Todo esto Se siente Muy misterioso Está muy feo Amigos Miren Incluso Aquí Miren Fíjense Nada más Sepulcros Sepulcros Completamente Abiertos Allá Abajo Se encuentran Personas Amigos Se encuentran Personas Fíjense Nada más Estas Estatuas Estas Estatuas Son las Que nos Dan Un poco De miedo Amigos Fíjense Nada más El grado De detalle Que tiene No quiero No quiero Ni voltearlas A ver Por aquí Amigos Tal parece Que ya Estamos Llegando A la tumba Del señor Mauricio Garcés Se mira Poquito Oscuro La toma Porque ya Es bastante Tarde De esta Hora Fíjense Nada más Amigos Que Oscuro Se mira Todo esto Que La Verga No Mames Güey Una Disculpa Amigos La Verdad Por no Poderles Grabar Otras Tumbas De Famosos Pero Es que Casi Les Podemos Curar Coméntales Llegando Se escuchó La risa De Una Niña Un niño Era una Risa Infantil Inclus Íbamos Hablando Porque Esa Partecita Ay Cabrón Hombre No Mames Que Está Aquí Hasta El Un Un Arbol Un Arbol Parado Ay Diosito Ayúdame Estamos con Dios Estamos con Dios No pasa Nada Dale Para allá Güey Para acá Esta es la Como les Digo Amigos Estamos Ingresando Esta Zona Vimos Muchos Globos Y en eso Volteamos Porque Estábamos Buscando La tumba De Mauricio Garcés Que nos Dijeron Que estaba Hasta El fondo Pero Hasta El fondo Estaba Una Una Zona Como De Niños Como Que Muy Adornada Y en eso Volteamos Se Escuchó Como Que Un Como Niño Habló Pues Como Que Una Risa Y Ya Nos Íbamos Y Se Escuchó Otra Y Amigos Hasta Aquí Vamos A Dejar Esta Transmisión Ya Ya Fue Mucho Por Hora Ya Estuvo Bueno Aquí No Da Tanto Miedo Aquí Es Lo Principal Pero Nomás Nos Metemos Más Para Allá Y Está Cabrón Esperando Les Guste Amigos Saludote Su Compa Aurelia Acuña Suscríbanse Por Favor Fíjense Nada Mal Lo Que Andamos Haciendo Por Ustedes Suscríbanse Ayúdenme A Compartir Este Video Suscríbanse Al Canal Saludos Amigos Y Una disculpota Por no poderles Haber grabado Pero Ya Ya Verdad Ya Esto Ya Nos Sobrepasó Ya No No Nos Sentimos A gusto Aquí La Verdad Saludos Amigos Y Ya Nos vemos Luego Saludos Amigos Amigos ¿Qué Nos Está Yo Como Niño Si En Una Puerza De Un Un Resil Sí ¿Usted Ha Visto Cosas Raras Sí Cosas Así Hemos Visto Pero Nos También Nos Somos Así Drake Marc F F F F F F F Gracias por ver el video.